Ha transcurrido poco más de un mes desde la llegada de Omicron a Chile. Y a estas alturas ya hay casi 700 enfermos contagiados con esta variante del COVID-19. Y los casos siguen en aumento. De hecho, en la Araucanía, las comunas de Temuco y Padre Las Casas tuvieron que retroceder a la fase 3 de preparación, porque el número de enfermos COVID en la zona va al alza. De visita en la región, el ministro de Salud llamó a tener paciencia. Enrique París pidió a las familias que eviten viajar a los lugares con altos contagios. Con el informe de Universidad Autónoma de Televisión les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. El ministro Enrique París, al referirse al avance del coronavirus en el país, especialmente de los contagios con Omicron, reiteró que se trata de una variante altamente transmisible, pero precisó que hasta ahora no ha incidido en el aumento de casos graves o personas fallecidas. El 80% de los casos son de viajeros, y la mayoría de estos viajeros vienen desgraciadamente de un país del norte, de Estados Unidos. Entonces yo llamo a que hagamos turismo nacional mejor. Que vengan aquí a Temuco, a Villarrica, a Pucón, en fin, y que no salgan al extranjero. Porque evidentemente, donde hay más circulación viral, uno tiene más posibilidades de contagiarse. Aquí en Chile hasta el momento no hay ningún paciente Omicron hospitalizado, ninguno. Ningún paciente que se haya agravado. Sobre el cierre de fronteras terrestres y el reclamo de los chilenos que viven en la Patagonia Argentina o de las familias binacionales, el ministro de Salud señaló que los contagios en Argentina están en aumento y confirmó que los pasos fronterizos seguirán cerrados. Solo se mantendrán algunos con tránsito de personas por razones humanitarias. Y Chile tiene la ventaja de que nosotros tenemos el 94% de la población vacunada con una dosis, el 92% de la población vacunada con dos dosis y más de 11 millones de personas con dosis de refuerzo. Entonces creo que estamos hasta el momento en una situación estable, pero yo dije ya, adelanté, que los casos van a aumentar y tenemos que estar preparados para eso. En el país, con dos dosis, la cifra llega al 92% y con la dosis de refuerzo ya han sido vacunadas más de 11 millones de personas.